Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo crear una cuenta nueva en Pokémon GO, con o sin Facebook, explicado, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Pokémon GO se ha convertido en uno de los juegos para dispositivos móviles con mayor cantidad de usuarios, y es que a pesar de ser lanzado en el año 2016, sigue estando en auge total. Si en tu caso Pokémon GO te ha llamado la atención desde hace bastante tiempo y has decidido empezar a jugarlo, necesitas descargarlo y registrarte en el juego. Pero si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, porque te ayudaré a lograrlo de una manera sencilla, explicándote una serie de pasos. Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es en acceder a la tienda correspondiente de tu dispositivo móvil, sea la Google Play, o la App Store, y escribir en el buscador principal Pokémon GO. Seguidamente haz la búsqueda y seleccione el resultado del juego para que luego toques en el botón de instalar, de esa forma iniciará la descarga. Yo ya lo tengo, por lo que una vez finalice deberás abrirlo. Al principio será necesario que ingreses tu fecha de nacimiento. Cuando termines de colocarla, pulsas en enviar y a continuación presiona sobre la opción nuevo jugador. Pues bien, en esta parte se te reflejarán algunas opciones con las cuales puedes registrarte. En el caso de que desees registrarte en Pokémon GO sin utilizar Facebook, entonces tienes la posibilidad de seleccionar la opción que dice Crea una cuenta con Google. Si presionas sobre ella, se te mostrarán las cuentas que tienes iniciadas en tu dispositivo. Por lo que tan solo tendrás que elegir cuál de ellas usar para iniciar sesión en el juego. Ahora bien, si realmente quieres utilizar tu usuario de Facebook, entonces tienes que tocar en la opción que dice Crear una cuenta con Facebook. De ese modo te aparecerá una ventana, donde se menciona que Pokémon GO solicita acceso a tu nombre, foto de perfil y dirección de correo electrónico. Para seguir con el procedimiento presiones en Continuar como, para que inicie sesión con tu cuenta de la red social. Así habrás podido acceder al Pokémon GO con Facebook. Y lo que te queda por hacer es darle los permisos necesarios al juego para que pueda funcionar correctamente y seguir las instrucciones de jugabilidad que tiran apareciendo en pantalla. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!